Buenas noches y bienvenidos al Rincón de Cés, versión nocturna, edición ¿cuántas horas? Pues estamos aquí viendo el episodio número 14 de la octava temporada de The Walking Dead. Hemos visto como con qué maestría Yadis se libró de una muerte segura haciéndose pasar por muerta, cuando Simon decidió aniquilar a todo el grupo de la chatarra. Hemos visto también como tenía prisionero a Negan en un contenedor y por otro lado Ezequiel que está preocupado por Henry va a contar con Carol, pero Carol está personalmente muy hundida y no se atreve, está cobarde, no tiene esa valentía que tenía. Y por otro lado está Rick Grimes que no es capaz de leer la carta de su hijo Carl, lo cual también se lo recrimina Misión. Tenemos a Morgan que ha ido en busca de los salvadores que escaparon de Egipto para aniquilarlos y está viendo al niño Henry como le pasó con Gaby. Y por otro lado está también Carol que ha ido con él en busca de los salvadores. Así que tenemos un episodio interesante donde se van a ir cerrando ciertos capítulos para que luego llegue la super épica de los dos últimos episodios del cierre de la temporada 8. Así que vamos allá. Bueno pues tenemos a un Simon bastante desequilibrado, una Carol que está también tocada, Rick muy tocado, o sea que un psiquiatra no nos vendría mal en este episodio de The Walking Dead. Rick con una batalla interna, fíjate encima con Judith al lado viendo el sombrero de Carl y se va decidido, este se va decidido también, a por alguien. Bueno, Negan no se está quieto ni atado, Negan ya va a intentar negociar con la maestría que le corresponde con Yadis, vamos a ver cómo se lo monta. Bueno, Negan acaba de mentar a su mujer que se llamaba Lucille. Negan se supone que no correspondió tanto como su mujer a él y el bate de Bable también le salvó, así que por eso lleva su nombre. Bueno, estamos aquí ante un Negan que está acongojado, lógicamente está prisionero en horas bajas, pero ahí lo tenéis luchando también por su libertad y por embaucar a Yadis en veremos qué situación o qué plan. Pero aunque Yadis creo que ha sonado una alarma, ahí tiene un prototipo de zombie de Caminart, un helicóptero, un helicóptero, viene a por Yadis el helicóptero, este Negan no sale de su asombro, nadie sale de su asombro yo creo. Bueno, pues acaban de encontrar el hambre con la gana de comer y han decidido ir a aniquilar Rick y Morgan a los salvadores que están por ahí desperdigados. Pues contra todo pronóstico, los cazadores han sido cazados, así como suena, tienen prisioneros los desperdigados salvadores, tienen prisioneros a Morgan y a Rick, aunque están ahí con discrepancia, que no saben muy bien qué hacer. Está intentando llegar a un acuerdo con estos chicos y avisa de que viene una horda de caminantes y aquí está el listillo este y está diciendo que Morgan está como una trompeta. Y Morgan ha contestado que vamos, que iba a eso, a matarles a todos. Pues está la cosa muy confusa y como habían avisado, ahí está la horda de caminantes. Atención, que se puede liar aquí muy parda entre los caminantes. A ver cómo Rick y Morgan, bueno, me imagino que alguien les desatará, porque ahí hay divergencias de opinión. Y esto se pone interesante. Esto es lo que a mí me da toda la vida. Sí señor, sí señor. Esto nos da toda la vida. De momento, ahí está, ya los han desatado. Uf, dos almas desequilibradas ahora mismo acaban de ser sueltas. Esto es como si salen de la jaula de un zoológico dos leones. Pues exactamente igual. Pues ya tenemos vara en mano, metralleta en mano y esto ya es imparable. Parece que están colaborando juntos. Esto será el espíritu Carl, en Rick. Pues dicho y hecho. Pero se han trincado, vamos. Se han trincado a todos los salvadores. O sea que Rick ahí ha metido una mentira, pero bien gorda. Bueno, pues Morgan ha vuelto a ver al niño Henry. Esto parece el sexto sentido. Y... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me parece a mí que esto va a acabar muy mal. Aquí el listillo este se le va a acabar esta noche el cachondeo. Bueno, bueno, ya está. Fíjate. Frente a Morgan Aniquilator. Madre mía. Mira, 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 mira. En toda la cara. ¡Guau! Fíjate. Morgan se lava las manos. Como ponció piratos. Totalmente. Pues, dicho y hecho. Misión cumplida. Entre los dos, los han dejado fritos. Pues se lo acaba de decir bien clarito. Adiós. Que mintió. Pues ahí tenéis a dos mentes desequilibradas en potencia. Pero posiblemente esto le ayude a superar ciertas cosas. Bueno, están aquí en una conversación recordando el tiempo en el que Morgan salvó a Rick. Estaba al lado de la puerta de su casa y no le pegó un tiro. Le salvó. Y, bueno, como ha dicho Morgan, estaba su hijo. Una vez que perdió su hijo, Morgan, pues, tuvo un radical cambio. Con muchas facetas bipolares. Y en este caso, pues, Rick está en la misma situación. Ha perdido a su hijo. Supuestamente. Y ahí lo dejo. Y, claro, están en la misma postura. Pues ya tenemos ahí a Negan con su bate. Su chupita de cuero. Y, bueno, me parece a mí que estos dos, cada uno va a tirar por su lado. Y porque esta está ahora en su mundo también. Esto es el pabellón psiquiátrico esta noche entre unos y otros. Negan está tomando una postura con ella distinta. Lógicamente se ha dado cuenta de que todo esto lo ha sido por Simon. Y cómo será ese encuentro, ¿eh? Cómo será ese encuentro cuando Negan y Simon estén cara a cara. Esto va a ser la sangría. Pero, en este caso, la sangría de Simon. Rick ha pedido perdón a Misión. Y está decidido a leer la carta completa. Esa carta que Carl escribió a su padre antes de morir. Y en la que le pide que cambie y que haga muchas cosas. Entre ellas, no matar a Negan. Para el próximo episodio tendremos ese encuentro entre Simon y Negan. Esta carta emotiva, ojalá. Esta carta emotiva. Que va a ser un momento impactante. Y veremos qué pasa con Superbala. Que ya Rosita y Dary le tienen calado. Y como saben que es el que fabrica balas. Pues, hay que ir a por él. Será un objetivo a matar. Para que no pueda hacer las balas para Negan. Bueno, pues desde el rincón de Cés. Versión nocturna. ¡Haltas horas! Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo episodio de The Walking Dead. Adiós.